En toda la Sagrada Escritura se habla continuamente del amor de Dios, de ese amor que Él tiene por nosotros. Nos lo hace saber de muchísimas maneras. A nosotros nos asegura que aunque una madre olvidará al hijo de sus entrañas, él jamás olvidará a aquel hijo, pues nos lleva escritos en su mano para no perdernos jamás de vista. Bienvenido a tu canal Vive tu fe. La reflexión de hoy es el amor de Dios. Hay una lectura del libro del profeta Oseas que es uno de esos textos que muestran el triunfo emocionante del amor de Dios sobre las infidelidades y las conversiones hipócritas del pueblo de Israel. Reconoce al fin que no le salvarán las alianzas humanas ni los dioses fabricados por sus manos, ni holocaustos vacíos, sino el amor expresado en la fidelidad a la alianza. Se vislumbra entonces una felicidad sin límites. La misma conversión es obra del amor de Dios, pues todo nace de Él. El que nos ama con largueza nos dice, yo cuidaré en sus extravíos. Los amaré sin que lo merezcan. Mi cólera se apartará de ellos. Seré rocío para Israel. Florecerá como azucena. Arraigará como el álamo. Brotarán sus vástagos como el olivo. Será su esplendor. Su aroma como el líbano. Volverán a descansar a su sombra y cultivarán el trigo. Florecerán como la viña. Será su fama como la del vino del líbano. Jamás podremos imaginar lo que Dios nos ama. Para salvarnos, cuando estábamos perdidos, envió a su unigénito para que dando su vida nos redimiera del estado en el que habíamos caído. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios nos mueve de modo habitual a amarlo así a Él. Porque así nos dice Él, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y en Él haremos morada. Este amor hermoso que llega a lo íntimo de nuestro corazón durante estos ratos, por ejemplo de oración, y en cualquier momento de nuestro día, cuando de pronto volteamos la mirada al cielo. Hasta serviré porque vine a servir y no a ser servido. Así Cristo es amigo, miembro y cabeza, hermano, hermana, madre. Todo soy, todo quiero ser en la intimidad contigo. Yo, pobre de ti, y mendigo por ti, crucificado por ti, sepultado por ti, en el cielo intercedo por ti ante Dios, Padre, y en la tierra soy el legado suyo ante ti. Todo lo eres para mí, hermano, coheredero, amigo y miembro. ¿Qué más puedes pedir? Así es, ¿qué más podemos pedirle al Señor cuando Él ha dado su vida por nosotros? El Señor en el viacrucis nos enseña cómo nos ha amado, y podremos exclamar como el santo, saber que me quieres tanto, Dios mío, y no me he vuelto loco. El Señor no tiene otros iguales. Es grande, hace maravillas, Él es único, Él es nuestro Dios. Una de las mayores maravillas es el amor que nos tiene. Nos ama con amor personal e individual a cada uno en particular. Jamás ha dejado de amarnos, de ayudarnos, de protegernos y de comunicarse con nosotros, ni siquiera en los momentos de mayor ingratitud de nuestra parte, o cuando cometimos aquel pecado tan grave. Quizá en estas tristes circunstancias ha sido cuando más atenciones hemos recibido de Dios, como nos muestra las parábolas en las que quiso expresar de modo singular su misericordia. En la oveja perdida, cuando es la única que es llevada en hombros. En la fiesta del padre de familia, ¿qué hace a su hijo que despilfarró aquella herencia, pero que supo volver arrepentido? En aquel dracma perdido, que curiosamente es buscado por su dueña hasta encontrarle. A lo largo de nuestra vida, la atención de Dios y su amor para cada uno de nosotros ha sido constante. Ha tenido presentes todas las circunstancias y sucesos por los que hemos de pasar. Está junto a nosotros, en cada situación, en cada momento. Aquella promesa hermosa, yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo. Así es, hasta el último instante de nuestra vida. Hay que confiar en Dios. Tantas veces se ha hecho el encontradizo, en la alegría y en el dolor. A través de lo que al principio nos pareció una gran desgracia, en un amigo, en un compañero de trabajo, en el sacerdote que nos atendía. Dios se hace el encontradizo. Considerad conmigo esta maravilla del amor de Dios, el Señor que sale al encuentro que espera, que se coloca a la vera del camino, para que no tengamos más remedio que verle. Y nos llama personalmente, hablándonos de nuestras cosas, que son también las suyas, moviendo nuestra conciencia para que seamos más conscientes de nuestros errores, arrepintiéndonos, abriéndonos a la generosidad, imprimiendo en nuestras almas esa ilusión de ser fieles, que podemos ser llamados así, sus discípulos. Como muestra de amor, nos deja los sacramentos. Aprende a valorarlos. Son un gran tesoro para nuestro corazón, y es que sin ellos no podríamos llegar al cielo. Tenemos de modo particular la confesión donde se nos perdonan los pecados, la sagrada eucaristía, donde quiso quedarse como una muestra singularísima de amor por los hombres. Por amor, nos ha dado a su madre, por madre nuestra. Como manifestación de ese amor también, nos da un ángel para que nos proteja, nos aconseje, nos presenta infinidad de favores hasta que llegue el fin de nuestro paso por esta tierra. No tengamos miedo a ese fin, porque será el principio de una eternidad feliz, llena de bendición a un lado de Dios, donde Él nos espera para darnos el cielo prometido, una fidelidad sin límites, sin término. Allí tenemos preparado un lugar. Y le damos gracias por tanto amor, por tanta atención que no merecemos, y procuramos encendernos en deseos de amor, con un amor que se paga. Porque amor con amor se paga. Poéticamente expresa esta idea Francisca Javiera del Valle, diciendo así, Cuando uno de los letrados se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le respondió, Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y con todo tu ser. Él espera así que cada hombre dé una respuesta sin condiciones a ese amor que tiene por nosotros. Nuestro amor a Dios se muestra en las mil pequeñas incidencias de cada día. Amamos a Dios a través de nuestro trabajo bien hecho, de la vida familiar, de nuestras relaciones sociales, siendo amables con todos. En el descanso también. Todo se puede convertir en obras de amor, mientras realizamos con la mayor perfección posible dentro de nuestras equivocaciones y de nuestras limitaciones, aquellas tareas propias de nuestra condición y de nuestro oficio. El alma ansía escaparse, se va hacia Dios como un hierro atraído por la fuerza del imán. Así se comienza a amar a Jesús de forma más eficaz con un dulce sobresalto. Hemos de corresponder a ese amor de Dios, venciendo los obstáculos. Al contrario, ese amor nos ha de ayudar a vencer las dificultades que parecen insuperables. Todo, absolutamente todo se hace llevadero si esta unión con Dios la tenemos en el corazón. Para el que ama a Dios, la alegría mantenida aún en medio de las dificultades es señal clara de ese amor de Dios que le informan todas sus acciones. Así comenta San Agustín, en aquello que se ama no se siente la dificultad o se ama la misma dificultad. Los trabajos de los que aman nunca son penosos. El amor de Dios ha de ser supremo, absoluto. Dentro de ese amor caben todos los amores nobles y limpios de la tierra. Según la particular vocación recibida, cada uno en su orden hará lo que sea necesario para amar a Dios. No sería justo decir, o Dios o el hombre. Deben amarse Dios y el hombre. A este último, nunca más que a Dios, pero contra Dios se ha de respetar y amar al hombre. El amor de Dios se manifiesta necesariamente en el amor a los demás. La señal externa de nuestra unión con Dios es el modo en el que vivimos la caridad con quienes están junto a nosotros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Así nos dejó dicho Jesucristo. En la delicadeza de trato, en el respeto mutuo, en el pensar de modo más favorable de los otros, en las pequeñas ayudas tanto en el hogar como en el trabajo. Así también la corrección fraterna amable y oportuna. En la oración que hacemos por ellos. Pidamos hoy a la Santísima Virgen que nos enseña a corresponder al amor de su hijo y que sepamos también amar con obras a los hijos de Dios, a todos nuestros hermanos. que Dios te bendiga. y y vas a